Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Alabantas al Señor. Apocalipsis capítulo 20. Gloria al nombre del Señor Jesús. Estamos ahí mis hermanos queridos. Hoy vamos a leer la Biblia en esta escuela dominical. La hermana quien nos lo pone aquí también en Apocalipsis capítulo 20. Capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia. La página de mi Biblia es la 822 por si le sirve. Alabantas al Señor. Apocalipsis 20 dice la palabra del Señor. Yo voy a leer una versión. Ustedes leerán otra versión en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Luego vio un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo. Yo voy a leer usted leerá mentalmente. Luego vio un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás, y lo encabeló por mil años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años. Pasado este tiempo, debe ser soltado por un poco de tiempo. Después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. En los últimos años, ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante mil años. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección. Porque la segunda muerte no tiene potestad, no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante mil años. Cuando se cumplan los mil años, Satanás será libertado de su prisión, saldrá para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog, por todos los extremos de la tierra, las reunirá a todas para la batalla. Un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Amén. Hasta ahí. Oremos, hermanos. Señor Jesús, en esta mañana, te doy gracia por tu palabra, Señor. Háblanos de una manera especial, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Necesitamos oír tu dulce voz en esta hora. Hoy, amigos, en este lugar, Señor, toca su corazón, Señor. Oh, tu palabra, que más cortante que toda espada del doble filo, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Estamos en asiento, haz una alabanza bien fuerte a nuestro Dios. ¡Nuestro Dios! Por el nombre del Señor, dije que había ensayo del coro de niños al final, ¿verdad? ¿Lo dije? Sí. Amén. Los padres, para que los colaboradores conecten con los niños, para que los niños puedan tener su ensayo por el Señor. Bueno, amados hermanos, veníamos hablando acerca de los últimos tiempos. Y recuerdan ustedes que, ¿cuántas semanas están destinadas? ¿Cuántas eran? Setenta. Setenta, ¿verdad? ¿Cuántas semanas se han cumplido hasta ahora? Sesenta y nueve. ¿Cuántas? Sesenta y nueve. ¿Y por aquí qué dicen? ¿Cuántas semanas se han cumplido hasta ahora? Sesenta y nueve. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por el Señor. Entonces, sabemos que, según la profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27, cuando se le dio la muerte al Mesías, se cumplía la semana, sesenta y dos semanas más. Recuerden que está dividido en tres partes. Una de siete semanas, una de sesenta y dos. Y la última, que es la última semana. En las primeras siete semanas, fue la reconstrucción del templo de Jerusalén. Gracias, hermano. En las segundas sesenta y dos semanas, es cuando se le daba muerte al Mesías. Al Mesías ya se le dio muerte hace dos mil años. Entonces, quedaba una última semana. Entonces, ¿qué sucedió entonces? Que el reloj de Dios puso un freno y se abrió un paréntesis para que se predicase el Evangelio a los gentiles. Todo esto está dentro del plan de Dios. Dentro del plan de Dios está eso. ¿A ver? Entonces, llevamos dos mil años predicándose el Evangelio a los gentiles. ¿Cuándo se acaba? Dice que cuando se cumpla la plenitud de los gentiles. Cuando habla de plenitud, habla de un número. Ese número lo sabe Dios. Romanos 11, 25. ¿A ver? ¿Cuántos gentiles faltarán? No lo sabemos. Pueden faltar dos gentiles. Y entonces, si faltan dos gentiles. ¿A ver? Y usted está entre la cuerda floja. Y le da por salirse. Y por allá en Perú. O por allá en Alemania. Y el Señor en alguno de estos países se convierte en tres al mismo tiempo. Entonces, viene el Señor por su iglesia. Usted se queda dejándole el puesto. Por eso, amados hermanos, debo estar firmes en esta salvación. Porque Cristo viene. ¿Cuántos creen que Cristo viene por nosotros? Luego hablamos de que el Señor levantará su iglesia. Y hablamos de las señales de la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo es un evento diferente al arrebatamiento de la iglesia. Y ahí hemos hablado de que las señales de la segunda venida se han cumplido. Entonces, la segunda venida de Cristo está cerca. Y si está cerca la segunda venida de Cristo, ¿cuánto más está cerca el arrebatamiento? Porque en la segunda venida de Cristo vendrá, pero con su iglesia. Alabanzas al nombre del Señor. Todo eso lo vimos. ¿Sí? Mientras que la iglesia se ha arrebatado, nos vamos para unos eventos maravillosos que son el tribunal de Cristo y la boda del Cordero. Mientras tanto, aquí en la tierra está sucediendo la semana 70, que está dividida en dos partes. Tres años y medio, por un lado, y otros tres años y medio. Es conocido como la gran tribulación. Tres años y medio de paz, tres años y medio de guerra. A ver, la iglesia no estará aquí. ¿Estaremos de dónde? En el tribunal de Cristo y de boda del Cordero. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, luego que se termine esta semana 70, se terminará cuando Israel, que estará rodeado, el anticristo hará batalla contra ellos y los vencerá. Al anticristo no podrá vencerlo nadie. Aquí en la tierra, nadie. Pero entonces vemos que al finalizar la semana, ellos llaman a Dios. ¿Verdad? Levantarán una oración al Rey de los Cielos y el Señor mismo vendrá y los salvará. Apocalipsis 19. El Señor vendrá, pero vendrá con su iglesia. Vestida de vino fino, que son las acciones justas de los santos. O sea, aquellas cosas que pasaron por el fuego en el tribunal de Cristo y fueron aprobadas por Dios. Ese es el vestido de la gloria de Cristo. Amén. Entonces vendrá y el Señor le va dando invitación a todas las aves de los cielos. A todas las aves de los cielos, aves de rapiña. Y le dirá, venid y comentar de quiénes, de reyes, de príncipes, de grandes, de pequeños, de escravos, de libres. A un banquete para las aves. Tremendo. ¿Por qué? Porque todas las naciones irán a pelear contra Israel. El anticristo también. Pero el único que podrá vencer al anticristo es el Señor Jesucristo. Amén. ¿Verdad? ¿A quién qué? A quien destruirá con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Amén. Y entonces inaugurará el infierno, el lago de fuego, lo inaugurará con el anticristo y con el falso profeta. No es una película de Hollywood lo que les estoy contando. Está en la Biblia. ¿A ven? Sí. Está en la Biblia. ¿A ven? ¿Le voto alguien a Dios? ¡A venid a Dios! Sí, porque suena como que oye esto. Pero está en la Biblia. Esto va a suceder. Esto va a suceder. Qué bendición que la iglesia vendrá con Cristo en la segunda venida, pero del lado de Cristo, ¿cierto? Del lado de Cristo. No vendremos a ser juzgados. Lo que vendremos es con Cristo a reinar con él. Amén. Entonces el Señor vendrá y destruirá al anticristo, lo enviará allá al lago del fuego. Alabanzas al Señor, juntamente con el falso profeta, al diablo lo atará por mil años. Y entonces empieza otro periodo para la raza humana que es conocido como el milenio. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. El libro de Daniel 7.24 lo que les he dicho se resume aquí. Y los diez cuerpos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro. El cual será diferente de los primeros y a tres reyes derribará. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Este es el Altísimo y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Tres años y medio. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces el Anticristo perderá su dominio porque el verdadero Mesías, el verdadero Cristo lo destruirá. ¿Amén? Entonces, la Biblia dice, hablando de aquel que desde el tiempo milenial de Zacarías 14.9, que y Jehová será el rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Amén? Aquí está hablando del mismo Señor Jesús. Hablando de que el Señor del Cielo, el Rey del Universo entero, el Creador del Universo, el Creador de tu vida, de mi vida, el Dios Todopoderoso, se viene a vivir a la tierra. ¿Amén? Se viene a vivir a la tierra. ¿Qué es el milenio? El milenio es un periodo de mil años. Hay gente que dice, oiga, esta tierra se va a destruir. Vido como se está levantando. Todavía le quedan como mínimo mil años. Aunque hay esta tierra. Todavía le quedan como mínimo mil años a esta tierra. Así que eso de que viene el meteorito y que nos va a destruir al finalizar el año, cuando se te va a hacer el calendario maya. Todo el mundo, oiga, más de uno con miedo. Los que no conocen a Cristo, ¿verdad? Porque los que no conocen a Cristo sabemos que todo esto no va a suceder todavía. Pero, ay, que esto y que lo otro y vendiendo posesiones y, oiga, la gente temerosa de todo eso. Pero a la tierra le queda como mínimo mil años de vida. Cristo reinando durante mil años con vara de hierro. Eso es el milenio. ¿Quiénes van a entrar al milenio? Van a entrar los israelitas. Van a entrar los gentiles. Luego lo veremos. Los gentiles y la iglesia también entrarán con un cuerpo glorificado. Amén. El milenio es la tercera etapa del reino de Dios. O sea, que la primera etapa del reino de Dios comenzó con Israel, en un lugar específico, en un lugar geográfico. Allí reinaba Dios sobre Israel a través de todos los siervos que él había levantado a través de la historia. Abraham, Moisés, David, los jueces, todos los profetas. El segundo periodo del reino de Dios es la iglesia. Pero la iglesia ya no es un lugar geográfico, sino que ya la iglesia es un estado. La Biblia dice que porque el reino de los cielos, ¿qué es? No es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el espíritu. Nosotros estamos bajo el reino de Dios. Amén. A través de Jesucristo. Y la tercera fase del reino de Dios es el milenio, que se cumplirá en la segunda venida de Cristo, donde él destruirá el anticristo y establecerá su reino por mil años. Los testigos de Jehová hablan del milenio, pero ellos quieren llegar allá sin pasar por aquí. ¿Verdad? Y ellos hablan del lobo y de la cabra y del oso y del león con la ovejita y todo eso. Y ellos hablan maravilloso de eso, pero ellos lo que deben entender es que para entrar allá, primero deben de pasar por aquí. Amén. Primero deben de reconocer quién es Cristo. Jesucristo, Jesucristo no es un Dios menor, Jesucristo no es un segundo ni un tercero. Él mismo lo dijo, yo soy el primero y el último y tengo la llave de qué? De la muerte y de la muerte. ¿Verdad que sí? Es tu hermano, Tomás, que aquí te viva. Es tu hermano, Él es el que es, el que era, el que ha de venir, el alco y la homera, el todopoderoso. Entonces para entrar allí, porque el que va a reinar allí, el rey, es Cristo. Aleluya. Y para entrar allí tenemos que reconocer quién es Él, entender quién es Él. Pero ellos dicen que Jesús es un Dios pequeñito, un Dios menor. No, no están equivocados. Alabanzan al nombre del Señor. Dios siempre ha querido gobernar en los hombres. Siempre lo ha querido. Y ustedes saben que Dios, como dice la Biblia, siempre ha sido Rey de Israel y de toda la tierra. La máxima autoridad del universo es Él, es Dios. Salmo 47.1 dice, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Salmo 97.1 dice, Jehová reina, recosíguese la tierra, alégrense las muchas costas. Isaías 52.7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegrías nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice acción, tu Dios reina. Salmo 145.1 dice, te exaltaré mi Dios, mi rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Ustedes saben que cuando el Señor le dijo que de él levantaría un cuerno y que a los que le bendijeren, bendeciré y a los que te maldijeren, maldeciré. Dios prometió a Israel que ellos serían cabeza de naciones y eso se va a cumplir en el milenio, alabanzas al Señor Jesús. Dios siempre ha defendido a Israel, cuando Maladán quiso maldecirlo, Dios se lo impidió. Dios siempre ha sido rey de ellos, y ustedes deben de saber la historia, cuando Israel pidió rey, ¿verdad? Porque ellos vieron que todos los pueblos salían con su rey a la batalla y le dijo a Samuel, queremos que haya alguien que reine sobre nosotros. Samuel se sintió mal y digo, pero ¿cómo así? Si usted ya tiene un rey, es Jehová de los ejércitos, ustedes ya tienen un rey, sin embargo el Señor le dijo a Samuel, tranquilo Samuel, a usted no lo están desechando, no se enoje mi hijo, no lo desechan a usted, me desechan a mí. ¿Ellos quieren un rey? Vamos a darle un rey, vamos a darle un rey. Dice la Biblia, y le dijeron, ve aquí tú vas envejecido, primero de Samuel 8.5, tú vas envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. Dios le dio el rey, que fue Saúl, Saúl fue desechado por Dios porque no obedeció los mandatos, y entonces Dios le dio otro rey, llamado David, y a este hombre llamado David, Dios le cometió que su linaje levantaría a uno para que reinara eternamente. O sea, el reinado del Mesías. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Dice según la Biblia, Samuel 7.7, Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tíos de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis identificado casa de siervo? Ahora, pues dirás, así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del delito detrás de las ovejas para que puses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo de Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido. Ni los cínicos le aflijan más como al principio. Al verso 12 de 2 Samuel 7, dice, Y cuando tu día, está hablando Dios, ¿verdad?, mandándole un mensaje a David, y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo, y si él me hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azote de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, al cual quita el delante de ti, y será firmado tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu tono será estable eternamente. Sabemos, también me dice, que de quiénes son los patriarcas, ¿verdad?, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, los patriarcas son israelitas, son judíos, ¿verdad?, según la carne vino Cristo, o sea, según la descendencia de Cristo en la carne, viene de allá, amén, ustedes ven que cuando Jesús caminaba por ahí, le llamaban Jesús, hijo de David, hijo de David, Jesucristo viene del linaje de David, amén, y usted lo puede mirar en la genealogía en Mateo capítulo 1, como la genealogía nos muestra que Jesús viene del linaje de David, Jesús era aquel rey que había prometido a Dios levantar, que iba a reinar eternamente, el rey vino, pero los suyos no le recibieron, lo rechazaron, le dieron la espalda, Dios cometió que vendría un rey a gobernarles eternamente, era el mismo, pero ellos lo rechazaron, a los suyos vino, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, pero que bendición, hermano, que nosotros le recibimos, y ahora el rey de nuestros corazones, ¿verdad?, el rey de nuestros corazones, dice la palabra de Dios, Isaías 65, 1, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me gustaban, dije a gente que no invocaba mi nombre, eme aquí, eme aquí, eme aquí, entonces somos usted y yo, alabándose al Señor Jesús, entonces, el milenio, miren las promesas que hay, creo que leamos la Biblia, vamos a leer la Biblia, Isaías capítulo 2, verso 2 dice, Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collaros, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venir, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgaré entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de araro, y sus lanzas en hoces, no estará espada nación contra nación, ni se adentrarán más para la guerra, entonces, en el milenio, Dios va a mostrar, como habría sido el mundo, si el hombre no hubiera permitido que entrase pecado, Dios va a mostrar, como hubiese sido el mundo, si el hombre hubiese recibido a Cristo en su corazón, y no hubiesen caído en el engaño, como hubiese sido el mundo, si Adán no hubiese pecado, alabanzas al nombre del Señor, el hombre gobierna, y hay escasez, hay guerras, hay pestes, hay hambre, ¿verdad?, algo terrible, no hay nada, pero cuando Cristo gobierne, entonces, habrá algo maravilloso, habrá gozo, paz, prosperidad, o sea, el Señor mostrará en el milenio, lo que hubiese sido de este mundo, si Adán no hubiese pecado, las armas de guerra, las convertirán en instrumentos de alabria y agricultura, Isaías 11.1 dice, saldrá una bala del tronco de Isaí, y un vástago retornará de sus raíces, y reposará sobre él, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos ni a él, arruirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arruirá con equidad por lo manso de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará limpio, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad cendidor de su cintura, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará, la baja y la osa paserán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho juzgará sobre la cueva de las pil, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, el cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Fue a raíz del pecado, hermano, que entró la maldad en esta tierra. Fue a raíz del pecado que el corazón del hombre se desvió. Fue a raíz del pecado que el hombre se separó de Dios. Pero mire que en el milenio Dios hará que la naturaleza de fiera de los animales se transforme, se convierta en animales domésticos. Usted mete en este momento en una jaula a un león con un, con una vaca, con una oveja, con un cabrito, que a ver qué pasa. Eso es un festín para ese león. Se lo devora. Se lo devora. Pero en el milenio, dice la vida que el león comerá paja como guay, porque ese espíritu que hay en esta tierra ahora, recuerde que estará atado el diablo por mil años. Entonces, ese espíritu de maldad no estará influenciando la naturaleza ni la tierra. Qué bendiciones que Cristo reine, ¿verdad? Qué bendiciones que Cristo reine. Miren lo que dice Isaías 32. He aquí que para la justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y será que el varón como esconderero contra el viento y como recujo contra el turbión, como arroyo de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se buscarán entonces los ojos de los que le ven y los oídos de los que oyen o irán atentos. Y el corazón de los nesos entenderá para saber y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar de escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas. Trama, intrigas, son malas. Trama, intrigas, iniquas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. O sea, en el milenio no habrán tramposos. A cada quien se le llamará por su nombre. Recuerden que Cristo reinará con bala de hierro. El que la hace, la paga. Y usted dirá, pero si el diablo está atado, ¿por cómo es la cosa que van a ver también gente haciendo, siendo ruines? Ya te voy a explicar. Pero en el milenio, el que la hace, la paga. Allí no es que vamos a aplaudir al tramposo. Y como hoy en día que muchos sacan pecho diciendo, oiga, yo engañé y es que yo soy tremendo. Y dicen una mentira, y esa mentira se las cree y se va sacando pecho diciendo, oiga, yo soy tremendo, ¿no? Es que yo parezco psicólogo y todo. Ahí se la metí, lo enredé y ahí vea como que ve. No, 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 al milenio eso no va a pasar. Al ruin no se le va a llamar generoso. No, 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 no. Alabántate al nombre del Señor. Y en el capítulo 35, usted lo lee en casa porque si no nos cuidamos aquí, se nos va el tiempo. Allí en el capítulo 35, incluye las dos venidas de Cristo. La primera y la segunda venida. Alabántate al nombre del Señor. Isaías 65, 20, también nos habla lo siguiente. No hagas más allí el niño que muere de pocos días, ni viejos que sus días no cumplan, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. ¡Qué bendición! No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos, de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablaban, yo habría oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buen, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. La naturaleza misma, vuelvo a repito, será transformada. La vida nos enseña la bendición de tener a Cristo por rey. ¿Amén? Amén. Ustedes saben que Cristo le dio un paraíso, entregó un paraíso al hombre en el Edén. Amén. Dios puso a Adán, y el hombre se encargó de destruir todo eso. De destruir todo eso. Y cuando Cristo vuelva por segunda vez, va a encontrar una tierra hecha a pedazos. Gloria a Dios. Destruida, el hombre se ha encargado de todo eso. Pero el Señor, ¿qué va a hacer? ¿Va a qué? Va a restituir. Va a ordenar. El rey viene a vivir en la tierra, y va a poner todas las cosas en orden. Gloria al Señor. Y estará aquí por mil años. Por mil años. Entonces usted dirá, bueno, ¿Qué bendición poder yo estar en el milenio? Y aquí ya permíteme que les predique un momentito, ¿sí? ¿Qué bendición que yo pueda estar en el milenio, reinando con Cristo con mil años? ¿Cómo es la cosa? ¿O sea que yo puedo pasear a un león, sin temor a que me demore? ¿O sea que yo puedo peinar a un león? Quizá puede. ¿Qué bendición? Hoy en día no podemos hacer esas gracias. Y alguien dirá, oiga, ¿cómo que yo voy a poder comer de mi fruto? Porque ahora yo trabajo, y no sé para quién trabajo, lo que yo estoy cosechando, no sé quién lo va a disfrutar. Pero en el milenio, yo plantaré, y de lo que yo he plantado, yo mismo podría disfrutar. ¿Quién no quisiera estar en el milenio? Es una bendición poder estar allí. Entonces sabemos que en el milenio había un rey. ¿Quién es ese rey? Jesucristo de Nazaret. Porque él demostró que es rey, él demostró que venía del linaje de David. Aunque Israel lo rechazó, sin embargo, la Biblia es clara y muestra que Jesucristo es rey de reyes y señor de señores. ¿Amén? ¿En qué ciudad va a reinar? ¿En el milenio cuál será la capital? ¿En qué ciudad va a reinar? Mira lo que dice la Biblia de Isaías 2. Capítulo 2, versos 2. Acontecerá en lo postreo de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrá en todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, sumamos al monte de Jehová a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus celdas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arabo y sus lanzas en moces no alzará espada nación contra nación ni se alistrarán más para la guerra. El mundo ya no tendrá que prepararse más para la guerra porque habrá paz en la ciudad que va a reinar Cristo es en Jerusalén Israel será cabeza de todas las naciones alabanzas al nombre del Señor Jesús ¿Quiénes van a entrar a este reino? ¿Quiénes van a entrar? Entonces, recuerden que Cristo en su segunda venida no viene solo ¿Viene con quién? Con la iglesia La iglesia ya está con cuerpo glorificado ¿Sí? Entraremos al milenio con cuerpos glorificados ¿Quién? La iglesia del Señor a reinar juntamente con Él durante mil años durante mil años El diablo estará atado por mil años Y miren lo que dice la escritura de la iglesia de Apocalipsis 20 Luego vio un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada al caderno en la mano ¿Para qué? Para atar al diablo Oiga, ese diablo que tanto atormenta la mente de tantos cristianos Gloria a Dios Yo le tengo una noticia Lo van a atar por mil años Oiga Que bueno que nosotros vamos a estar con Cristo, ¿verdad? Y veremos como le van a atar Ese diablo que un día perturbó mi familia que un día quiso destruir mi hogar Ese engañador que me acusaba y me acusaba Allá lo van a atar Y qué bueno que el ángel coja con la caderno y le dio unos tantos azotes allá también ¿Verdad? Y hasta si nos se nos permite ¿Por qué no meterle un puntapié también? Sí Quería lo es malo Pero estar atado Estar atado Yo quiero decirle Nosotros con Cristo somos más que vencedores Amén Yo quiero decirle Usted y yo estamos jugando del equipo ganador Amén Ya sabemos el fin Ya sabemos cómo va a terminar esta historia Por eso le digo no tenga miedo Seamos fiel a Dios Vivamos para Dios Consagrémonos a Dios Para que podamos entrar al milenio con cuerpo glorificado a reinar con Él durante el periodo de mil años ¿Quién es más entrarán en el milenio? Allí habrá un juicio Allí habrá un juicio En la entrada al milenio habrá un juicio Y es el juicio a las naciones Mateo 25 31 en adelante nos lo enseña Y entonces el Señor Jesús le dice Vení que en la palabra Mateo 25 31 Cuando el Hijo del Hijo le venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él entonces se sentará en su cono de gloria y serán reunidos delante de Él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparta el Pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda Entonces el Rey irá a los de su derecha a venir benditos de mi Padre en el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tú me hambre y me diste de comer tú me sed y me diste y de beber fui foraster y me recoguiste estuve desnudo y me cubiste y se enfermo y me visitaste en la cárcel y vinisteis a mí entonces los justos le responderán diciendo Señor cuando te vimos abriento y te sustentamos o sediento y te vimos de beber y cuando te vimos foraster y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti y respondiendo el rey le dirá de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hiciste entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles hermano el infierno el lago eterno está preparado para el diablo y sus ángeles y le dirán ¿por qué? y entonces él le dirá lo mismo porque estuve enfermo y no me visitaste en la cárcel y no viniste a mí estuve de estudio y no me cubriste y cuando y si pasó todo eso que no lo dimos de cuenta por cuanto no lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños a mí tampoco lo hiciste ¿qué quiere decir eso? usted sabe que durante la gran tribulación Israel va a ser perseguida Israel va a ser azotada ¿verdad? ¿y quién le va a dar la mano a Israel? si el mundo entero está en su contra es como usted estar en su casa con su familia y estar dando de pronto buscando a alguien para matar hay una balacera terrible y le tocan la puerta háblame que me van a matar háblame que me van a matar y usted escucha los disparos y usted lo piensa oiga si le amo de pronto se meten aquí y creerán que soy soy amigo de esta persona y también matarán a mi familia a mis hijos mejor no le hago la puerta eso va a suceder en el milenio Israel tocará la puerta pidiendo auxilio y habrán naciones que no le brindarán apoyo no le darán ayuda pero también habrán naciones que le dirán vengan refújense aquí ¿sabe por qué? porque hay unas naciones que van a creer el mensaje que van a platicar los 144.000 sellados por Dios durante la gran tribulación entonces esta gente entrará al milenio las naciones los gentiles pero ellos no van a entrar con cuerpos morificados como usted hizo ellos van a entrar con cuerpos normales con cuerpos mortales con cuerpos mortales también quien más va a entrar al milenio va a entrar Israel porque el milenio es el ofrecimiento a Israel ellos van a entrar dice la biblia en el milenio de alabanza al nombre del Ezequiel Caíste 33 dice vimos yo dice que ove el señor que con mano fuerte y brazo extendido y el ojo derramado era el reinar sobre vosotros y os sacaré entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y el ojo derramado y os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto así litigaré con vosotros dice que va el señor os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto y apartaré entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré mas a la tierra de Israel no entrará y sabréis que yo soy Jehová alabanzas al nombre del señor Jesús Jeremia 23 creo que le llamo Jeremia 23 versículo 5 Jeremia 23 dice es aquí que viene en día dice Jehová en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra así en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra por tanto ve aquí que viene en día dice Jehová en que no dirán más vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado y habitará donde en su tierra y la última vez que Israel será esparcido por toda la tierra será en la gran tribulación al compañero que me estaba inspirando ahí la última vez que Israel sea esparcido por toda la tierra será durante la gran tribulación pero el Señor los traerá nuevamente y los llevará al desierto y allí hará juicio con Israel y los rebeldes se quedarán fuera pero todos aquellos israelitas que hayan rechazado el gobierno del anticristo que hayan rechazado la marca de la bestia que hayan se hayan parado firme y hayan reconocido que el verdadero Mesías fue el que crucificaron dos mil años atrás o dos mil quinientos depende del momento en que ocurra entonces estos israelitas serán salvos y entrarán al milenio dice la Biblia en Zacarías capítulo 12 verso 10 Zacarías capítulo 12 perdón estamos ahí y derramar eso de la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito nadie puede ser salvo hermano nadie puede ser salvo hermano sin la gracia de Dios derramar espíritu de gracia sobre quién sobre la casa de Israel y mirarán a mí a quien traspasaron a quien traspasaron a Cristo mirarán a Cristo a quien traspasaron y entonces reconocerán que eres el verdadero Dios y la vida eterna y entonces este pueblo entrará al milenio entonces usted puede ver que en el milenio estará Jesucristo como rey la iglesia como su esposa la esposa del rey Israel como el pueblo del rey y los gentiles como los convidados como los invitados hermanos queridos hoy tenemos oportunidad de entrar al milenio como su esposa como su esposa en este reino de Cristo habrá paz gozo santidad justicia rectitud habrá una adoración universal por mí mismo he jurado dice Jehová de mi boca salió palabra injusticia y no será revocada que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua habrá prosperidad económica por todos los lados en el milenio Dios va a bendecir grandemente a la humanidad la tierra está aguardando este momento según Romanos 8 y 19 la tierra gime aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios alabanzos al nombre del Señor dice el verso 4 de Apocalipsis 20 después después vitonos y los que estaban sentados en ello habían recibido autoridad para juzgar las naciones ¿saben quiénes van a ser ellos? nosotros de acuerdo a las obras que hagamos aquí mientras vivamos porque en el tribunal de Cristo saldrán jerarquías y algunos del tribunal de Cristo saldrán con la autoridad para juzgar las naciones durante mil años reinaremos con Cristo y juzgaremos con Cristo también por eso hermano hermano edifiquemos con los materiales no pereceleros como lo hablamos en su momento oro plata y piedras preciosas sirvamos a Dios por el alma sirvamos a Dios con toda porque hay grande galardón para estos fieles hay grande galardón alabando el nombre de Jesús de las reyes serán recompensados los fieles de esta vida ¿saben qué me llama la atención? la rebeldía del hombre y aquí termino regalen en 10 minutos la rebeldía del hombre porque miren en el milenio no habla hambre no habla enfermedades habla prosperidad habla paz el diablo estará atado por mil años o sea no habla no habla una influencia externa para pecar sin embargo Zacarías 14 16 nos dice algo vamos a leerlo Zacarías 14 16 verso 16 y todos los que sobrevivieran de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia oiga el hombre seguirá siendo un rebelde la humanidad es pecadora por naturaleza por costumbre la gente aún rechazará al Señor en sus corazones se quejarán se amoldarán por fuera pero por dentro su corazón todavía está lejos de Dios aún así van personas que no querrán darle la gloria a Dios que triste teniendo un mundo ideal teniendo un mundo soñado por todos sin embargo van personas desagradecidas que no subirán a Jerusalén a adorar al rey no subirán la culpa hermano no es tanto de Satanás el diablo ya no está influyendo allí no, no vayas para qué vas a ir al culto porque mucha gente le echa la culpa al diablo y este es mucho diablo que me engañó y me dijo que no viniera al culto diablo mentiroso ahí perdí la bendición me quedé aquí en mi casa aquí pues que el diablo no, no, no siempre es el diablo en nuestro corazón en nuestro corazón aunque volvemos que el Espíritu Santo te muestre en un espejo cómo está tu corazón y cómo está mi corazón en esta mañana para que el Señor lo cambie para que el Señor lo transforme que no haya rebeldía en nuestro interior sino que haya agradecimiento para coger aunque no haya razón externa para pecar el hombre igual pecará aunque no haya diablo en ese milenio el hombre seguirá estando lejos de Dios no traerán su ofrenda y sobre esa tierra entonces no habrá lluvia sobre esa tierra entonces no habrá bendición no habrá bendición solo tienen que subir a adorar a Dios estar en el milenio solo tienes que adorar a Dios no yo por allá no voy a ir yo por allá no, no, no yo por allá no porque no cuenten conmigo alabado el nombre de Jesús Dios juzgará en naciones con vara de hierro alabado el nombre de Jesús y al finalizar el milenio dice la Biblia que Satanás será suelto por un poco de tiempo y saldrá a engañar a las naciones y se hará de un ejército como la arena del mar yo digo pero ¿por qué el nombre? ¿por qué somos tan desagradecidos? todavía Dios hace cosas tan poderosas y sale el enemigo y ahí va a engañar a una multitud como la arena del mar para que vayan a hacer un golpe de estado contra el rey y sus santos allá en Jerusalén y entonces muchos dirán sí, sí y nos uniremos al diablo dirán muchos nos uniremos al diablo para ir a derrotar a ese rey llamado Cristo como la arena del mar Joc y Mago encabezados por Rusia ¿sabe hermano? el milenio va a demostrar algo y va a demostrar que la humanidad es pecadora e incorregible ya Dios no hará más nada por la humanidad una tierra sanada una creación sanada bendiciones por todos lados y el corazón del hombre sigue estando duro lejos de Dios la invitación para la iglesia no es para entrar en el reino esa invitación es para Israel la invitación para la iglesia es para escapar de la ira de Dios es para ser parte del cuerpo de Cristo la invitación para la iglesia es para escapar de la gran tribulación que ese es el día de la ira de Dios mucha gente va siguiendo hacia adelante aplazando su compromiso con Dios pero en esta mañana es un día precioso que ha hecho el Señor para que alguien en esta mañana tome una decisión eterna hoy es un bonito día para que alguien acepte al Señor en su corazón hoy es un día precioso para que alguien se consagre a Dios para que alguien viva para Dios usted y yo pensamos que siempre habrá una iglesia usted y yo pensamos que siempre habrá un predicador si yo pensamos que siempre habrá alguien que ora por mí hermano le invitamos al culto uy pastor no puedo este fin de semana tengo otro compromiso hermano le invitamos a este evento no pastor tengo otro después 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 porque usted y yo pensamos que siempre hablamos después pero llega el día hermano en que el Señor levantará esta iglesia llegará el día en que nadie estará nadie estará oh no será el pastor para que te predique no será el pastor para que te aconseje no será el pastor para que te diga hermano conságrate a Dios no será el pastor para que te invite al ayuno no 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 será el pastor para que te invite al evangelismo no 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 será el hermanito aquel de oración ni la hermanita aquella que te visitaba para darte a fuerza no restará te has quedado Cristo levantó su iglesia te quedaste te quedaste te has perdido porque la gran tribulación es el trato de Dios con Israel y al milenio entrarán son las naciones te quedaste la oportunidad que tú tienes es hoy ayer estuvimos en un hermoso ayuno precioso ayuno unos estaban trabajando otros estaban enfermos otros tenían su razón pero y que hay aquellos que se quedaron en casa viendo la televisión pero que hay aquellos que se quedaron en un sofá y durmiendo oiga que tal que Cristo venga y nos sorprenda si algunos muy ocupados al trabajo le corren pero a Cristo a un lado hermano ubíquese hermano Edison para que nadie te sienta al oído hermano Edison Sánchez ubícame Cristo viene y que cuenta le darás amigo querido Dios quiere salvarte no seas increíble ¿por qué? soy creyente Dios quiere darte una nueva vida yo quiero estar en el milenio pero donde yo esté mañana lo decide la decisión que tomé hoy voy a invitar que se pongan en pie acompáñenme ahí hermano Jorge con una alabanza voy a invitar a alguien aquí a la tarde hermano no jugamos a ser cristianos